Llega a Cali el planeta de los simios Nuevo Reino, una aventura épica en un mundo dominado por los simios donde el futuro de dos especies vende de un hilo. Los humanos eran capaces de muchas cosas. La historia se desarrolla varias generaciones después del reinado de César, el líder simio que marcó un cambio en una lucha por la igualdad entre ambas especies. Podían hablar con océanos de por medio. En este nuevo mundo, los simios han establecido una sociedad próspera, mientras que los humanos viven ocultos entre las sombras. Mi reino. Sin embargo, la paz se ve afectada por la aparición de un nuevo líder simio que busca expandir su imperio a costa de todo. En medio de este conflicto, un joven simio llamado Cornelius se embarca en un viaje lleno de peligros y desafíos. Esta película promete ser una experiencia cinematográfica inolvidable, llena de acción, aventura y momentos emotivos. No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única en las salas de Cinépolis, en el Centro Comercial Limonar, a partir del próximo martes 7 de mayo. Los simios cazan humanos. Para el Valle 1 Medios informó Indy Pérez.